En el año 2010, Inteligencia Policial comunicó que el jefe de la firma conocida como Mañoso realizaba tráfico ilícito de drogas en Huipoca. La modalidad era de elaboración, clorificación y acopio de grandes cantidades de droga ilícita. Marco Antonio Trujillo Pereira fue capturado en una vivienda donde encontraron 7 kilos de cloridato de cocaína, 15 kilos de pasta básica y casi 2 kilos de pasta básica en solvente orgánico. En la vivienda donde encontraron la droga detectaron documentación personal perteneciente a Filomeno Estela Simón, más conocido como Martín, más un automóvil de su propiedad. Mañoso se corrió, de igual manera Martín, y solo capturaron a Trujillo Pereira, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel. Después de 12 años, capturaron a Filomeno Estela Simón y la primera sala penal, compuesta por Federir Rivera, presidente, Basagoite Acárrenas, director de debates, y Auri Rodríguez, realizaron el juicio oral y lo condenaron como autor del delito contra la salud pública, promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado a 15 años de cárcel efectiva. Además, por el delito contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas, posesión de materias primas e insumos químicos, le impusieron la pena de 5 años de pena privativa de la libertad, la que sumada con la pena anterior impuesta suma la pena de 20 años. Fijaron como reparación civil la suma de 11.000 soles en favor del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!